Hola a todo el mundo, mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales, bienvenidos a mi canal. Como ya os había contado en el primer vídeo que hice, yo soy un chico FTM o transgénero, estoy aún en mi trayectoria cara a la resignación de género y me gustaría hablaros sobre cómo está yendo este tema últimamente. Bueno, resulta que estoy hoy de bastante mala hostia, ya que llevo ya casi, van cuatro, casi cinco meses aquí en España. He venido entre, bueno, he venido sobre todo para este tema, para poder hacerlo ya de una vez por todas. Y bueno, pues aún después de todo este tiempo, aún no he conseguido ponerme en lista de espera. La cosa ha ido muy difícil desde el principio, parece que todo el mundo se pone en tu contra y encima si pides explicaciones, parece que todo el mundo se lava las manos. Y bueno, cuando al final se supone que ya estaba la cosa en ello, cara a hablar con el cirujano y ponerme en la lista de espera, resulta que me llaman hoy y me dicen que uno de los informes que tienden que haber sido entregado ya hace casi un mes, no ha llegado. Voy a hablar con el médico apropiado, resulta que no está. Así que hablo con otra persona que, claro, no me ha podido solucionar nada, como es lógico. Y ahora tengo que ir al médico que ejecutó dicho informe sin haber pedido ni vez ni nada. Así que con la esperanza de que pueda atenderme y hacerme el gran favor de volverme a hacer el informe para volver a enviarlo. Parece que, no sé, te quieres hacer las cosas lo mejor posible y lo más rápido posible y al final, si no lo haces tú mismo en persona y te aseguras de las cosas, no se hacen. Es imposible. Es muy frustrante, es muy desesperante y ya bastante desesperante es el tema de por sí, como para que encima siempre parezca que tengas cosas que se te interponen para llegar a conseguir tu objetivo. Bueno, lo siento por esta charla que os he dado. Simplemente quería desahogarme. Mañana iré a ver si soluciono el tema. Espero que sí, ya os iré contando. De todas formas, todo el mundo que, bueno, tanto que esté de alguna forma en estos temas, ya sea porque él también es transgénero o porque tiene algún familiar, pareja, etcétera, si os queréis poner en contacto conmigo o si simplemente estáis interesados en el tema, tenéis alguna pregunta, curiosidad, pues hacedmelo saber, os contestaré lo mejor que sé, lo mejor posible. Y si queréis a que haga algún vídeo especial tocando algún tema en concreto sobre esto, pues lo haré encantado. Así que nada, pues espero que hayáis disfrutado. Como ya os he dicho, os iré contando con lo que vaya pasando. Esperemos que dentro de poco pueda decir que ya estoy en la lista de espera para mi cirugía, pero de momento no es así. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y si os ha gustado, pues ponerme los thumbs up y si os gusta este y otro de los vídeos que tenéis en mi canal, pues suscribíos e iré actualizando periódicamente. Muchas gracias por eso. Bueno, gracias de nuevo y nos vemos pronto.